Hola a todos, hoy vamos a ver cómo configurar nuestro sistema de Cloudea Cloud directamente en un servidor NAS QNAP. Para ello vamos a acceder a nuestro servidor NAS y lo único que necesitamos es estos dos archivos que ya os habremos enviado nosotros, usuario y contraseña que también nos lo habremos enviado y simplemente abrimos como primer paso App Center, hacemos clic en instalar manualmente y hacemos clic en buscar, seleccionamos la aplicación Qmono y hacemos clic en instalar, hacemos clic en ok y comienza la instalación. Hacemos clic en ok una vez instalada la aplicación y volvemos a hacer clic en buscar para instalar la aplicación Qbackup, hacemos clic en instalar y de nuevo clic en ok. Una vez realizada la instalación hacemos clic en ok, hacemos clic en close y cerramos nuestro App Center. Ahora simplemente tenemos que acceder al menú lateral y podemos hacer clic derecho y crear un acceso directo. abrimos la aplicación Qbackup y aquí lo primero que vemos es la configuración de la primera ejecución. Nosotros le vamos a decir que solo tenemos una cuenta y vamos a añadir una copia de seguridad. Vamos a configurar la nueva copia de seguridad, hacemos clic en siguiente, le vamos a seleccionar cifrado AES 265 y vamos a poner una frase de seguridad. Esta frase de seguridad ha de ser muy fuerte y vamos a necesitar recordarla en todo momento. Hacemos clic en siguiente y vamos a seleccionar tipo de almacenamiento Cloudea y vamos a introducir esta ruta y vamos a ponerle un nombre. Ahora vamos a poner el nombre de usuario que os hemos proporcionado y vamos a realizar una conexión de prueba. Nos dice que Cloudea Test no existe, hacemos clic en sí para crearlo y ahora hacemos clic en siguiente. Ahora vamos a tener que seleccionar en nuestro QNAP los datos de origen. Para ello seleccionamos ordenador, bajamos hasta share y vamos a seleccionar el volumen 1 que es KHDEP 1 data y aquí vamos a seleccionar las carpetas que queramos realizar la copia de seguridad. En nuestro caso vamos a seleccionar todas las carpetas de test y vamos a hacer clic en siguiente. Vamos a seleccionar a qué hora queremos que se realice la copia de seguridad. En nuestro caso vamos a poner a las 19.00 y vamos a poner, por ejemplo, hacerla todos los días o incluso podemos hacerla cada tres horas, por ejemplo. Y lo vamos a hacer de lunes a viernes. Hacemos clic en siguiente y vamos a seleccionar el espacio que tengamos contratado. En nuestro caso 5 gigas y vamos a seleccionar mantener todas nuestras copias. En caso de que tengamos el servicio de monitorización lo vamos a poder solicitar aquí y hacemos clic en guardar. Una vez realizada esta configuración hacemos clic en ejecutar ahora y habríamos terminado de realizar la configuración de nuestra copia de seguridad.